Claro. Bueno, Diceo era jefe de la barra de Boca en la época de Macri. Te digo, Marcelo, diste una de las claves de lo que viene ahora, ¿eh? ¿A dónde va a estar la 12? ¿Dónde se va a poner la 12? ¿De qué lado? ¿Con quién va a negociar la 12? No sé, porque con Macri estuvieron, lo acompañaron a Macri, en la gestión de Macri. Y ahora empezará el operativo de producción. Diceo, de hecho, tomó la conducción de la barra de Boca ahí. Qué buena pregunta. Bueno, pero son gente, perdóname, son mercenarios, así que serán el mejor postor. Claro. Lo digo así porque vos no te animás. Pero en política, los votos de la barra de Boca, las elecciones pueden ser muy importantes. ¿Cuánto me das vos? ¿Cuánto me das vos? ¿Cuánto negocio me das después? Va a ser así. Si son mercenarios. No son hinchas genuinos. De acá al 2 de diciembre, todo lo que vamos a hablar de las elecciones de Boca, elecciones muy importantes, tan importantes que está metida la política nacional de lleno en las elecciones de Boca. Además, Diceo hizo declaraciones un poco antipopulares, porque dijo... ¿Qué dijo? Que la hinchada de Boca ya no cantaba. Lo dijo así, tal cual. Que la gente de Boca había como cambiado su perfil, su identidad. Pero él es el líder de ese movimiento. Sí, el líder. De la barra, sí. De la barra, sí. Bueno. Bueno, Marcelo, picante, ¿eh? Dale, bárbaro. Tranquila mañana. Y bueno, acá lo he puesto. Mirá, lo que...